Letras Explícitas Cuenta la historia de los raperos Ice Cube y Dr. Dre en sus inicios con la banda de hip hop N.W.A. Además de fungir como productores, ambos músicos también asesoraron en el guión, convirtiendo esta en uno de los testimonios más verídicos de sus carreras. Además de ser producida por ambos raperos, la película es dirigida por F. Gary Gray, quien también dirigió videos musicales no solo de ellos, sino también de Tupac Shakur y la película de culto Friday, protagonizada por Ice Cube. Estrenó en Estados Unidos en medio de un ambiente de violencia contra los jóvenes afroamericanos, convirtiendo las letras de las canciones de N.W.A. en algo lamentablemente vigente. Además, se trata de la biopic musical que más ha recaudado en aquel país. La película forma parte de un año importante para el actor Paul Giamatti, quien además de interpretar aquí al manager musical de N.W.A., también formó parte de la película Love and Mercy como el posesivo manager de otra banda legendaria, los Beach Boys. Con cinco protagonistas prácticamente desconocidos, de entre los que destaca el actor O'Shea Jackson, hijo de Ice Cube, el director F. Gary Gray cuenta la historia de la legendaria banda que hiciera canciones como Straight Outta Compton y Fuck The Police. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter e Instagram como arroba cinemamovil-mx y darnos like en Facebook. Nos vemos a la siguiente.